Se acabaron las vacaciones, no choy. Volveremos a la triste realidad. Qué mal. Voy a extrañar mucho poder despertarme tarde. Y cuéntame, ¿cómo vas con el canal? Fíjate que muy bien. La gente siempre me ha apoyado bastante. Eso me hace muy feliz. ¿Y el tuyo cómo va, Sawyer? Igual, todo bien. La verdad, muy agradecido con todos los suscriptores. Me han dado un gran apoyo y se han portado muy chévere. Me alegra mucho que también te vaya bien. Oye, ¿qué te parece si organizamos algo para ellos? Oye, qué gran idea. Hay que armar una fiesta bien mamalona. El primer cartón de cerveza corre por mi cuenta. No. Algo en gesto de agradecimiento para ellos. A eso me refería. Entonces, ¿cómo qué tenías pensado? ¿Por qué no creamos una temporada de cursos? ¡Ey! Ahora que recuerdo, tú dijiste que no quieren pagar nada y que todo lo quieren gratis. No, no me descontextualices. Pero qué tal si les organizamos algo a un costo súper accesible, único y además les regalamos algunas becas. Ha habido una demora en la entrega de las becas, pero... De esas no. Es decir, acceso al curso 100% gratis a algunos de nuestros suscriptores. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Pues vamos a comenzar. Comencemos. ¿Qué tal? Aquí su buen amigo soy Irgun, saludándoles nuevamente. Y hoy vengo con mi buen compa, el Chuy Bautista, para hablarles de algo especial. Como muchos ya saben, yo me dedico a impartir cursos de edición de audio y video. El de video ha sido uno de los más importantes en estos últimos dos años. Muchos han tomado este taller exitosamente y han tenido resultados muy favorables. Por lo cual, considero que no soy tan malo impartiendo el taller. Así que pensando en eso y también en ustedes, queremos presentarles lo siguiente. Empezaré hablándoles de mi curso, el curso de edición de video. Si ofreces algún producto o servicio, estos conocimientos te servirán para llevar un paso más adelante tu negocio. De igual manera, si estás en la universidad y te dejan muchos trabajos audiovisuales con esta herramienta, saldrás del paso y no tendrás que pedirle más ayuda a alguien en casa. Y finalmente, si manejas algún canal en YouTube, podrás manejar tus blogs o tutoriales de una manera más profesional. En esta ocasión, te presento un curso de 5 horas de duración. Una hora por clase. Tomaremos dos clases semanales. Las primeras 4 horas estarán dedicadas íntegramente al curso. En la última hora, podremos resolver algunas preguntas y respuestas. Y también... Podrás convivir con Roy Bautista y conmigo en una sesión virtual final. ¡Sí! ¡Sí! Así podremos interactuar más con ustedes y agradecerles todo el apoyo que le han dado a nuestros canales. El material y programa que usaremos en este taller yo te lo compartiré. Y al final del curso tendrás material adicional para complementar toda la información que necesitarás saber acerca de este taller. El cual está 100% garantizado. Los únicos requerimientos necesarios son tener conocimiento básico en Windows. Una computadora con Windows 7, 8, 10 u 11. Y tener toda la intención de aprender todo sobre el mundo de la edición de video. Todo lo ya mencionado tendrá un único costo de 300 pesos mexicano. Así como lo escuchas, por primera vez estoy ofertándote este curso a un precio súper accesible. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Si estás fuera de México en algún otro país, el precio es de $16. Es decir, la conversión equivalente y podrás hacer el pago mediante Paypal o Mercado Pago si este lo permite. En verdad, estamos echando la casa por la ventana. Y además te tenemos una sorpresa al final de la presentación del taller de mi amigo Chuy Bautista. Así que adelante. Serán dos talleres muy completos en donde tú aprenderás a editar como todo un máster. Puedes elegir el sistema operativo de tu preferencia. Ya sea en Windows, en donde el maestro será el crack, Soyer Guns. O en Android, en donde tu sensei será yo. ¿Quieres aprender? Sí. Entonces yo soy tu maestro. Y hablando un poco de mi curso. Mucha gente dice que es inaccesible hacer edición de video desde el celular. Y quiero decirte que esto es totalmente mentira. Claro que se puede. En mi taller, yo te enseñaré las bases que debes de seguir para poder realizar ediciones profesionales desde la comodidad de tu celular. Ya sea creando proyectos. Con voces sintéticas. O con voces humanas. O con ambas. Oye, yo te enseño cómo hacerlo. Todo el material que se ocupe, te lo proporcionaré yo. Y también, te daré pequeños resúmenes de los puntos importantes de las clases, para que tengas un respaldo de información. De igual manera, mi curso consta de 5 horas. Y el precio total será de 300 pesos mexicanos, 15 dólares para el resto de países. El cupo será solamente de 25 personas. Así que, no te quedes fuera y aparta tu lugar. Es hora de que pases al siguiente nivel. Y qué mejor, si es con la enseñanza de los mejores. Recuerda que siempre que inviertas en aprender a hacer algo nuevo, el conocimiento se quedará en ti para siempre. Y después, tú le puedes dar uso y sacar provecho. Los talleres arrancarán el lunes 6 de junio. Así que tienes desde aquí hasta el 6 de junio para inscribirte. Así que, anímate y aparta tu lugar. En la descripción, estaremos dejando los números de contacto. Cupo limitado. Ojo, solamente serán 25 personas por cada taller. Muévete y que no te ganen tu lugar. Ya escuchaste. 25 personas en el taller de mi Android accesible y 25 personas con Blind Android. Pidan más informes a los números de WhatsApp e inscríbanse. Y ahora, una sorpresa para todos ustedes. Oigan, todos los que se inscriban antes del mes de junio entrarán a un sorteo. En el cual podrán ganarse recibir el curso totalmente gratis. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Los que aparten su lugar antes del día miércoles 1 de junio estarán entrando a una tómbola en la cual se sortearán 10 lugares. Las 10 personas que salgan elegidas de esta tómbola recibirán el taller totalmente gratis. Cabe mencionar que si tú resultas ser uno de los 10 ganadores, se te estará devolviendo tu dinero. El aviso se hará en nuestros respectivos canales de YouTube. Pagar por el conocimiento es una gran inversión. Por ello, quien tenga ganas de aprender todo sobre edición de video, tanto en Android como en Windows, también les tenemos una sorpresa. Ya que si toman los dos talleres, tendrán un excelente descuento por el mismo. Se estarán llevando ambos talleres por 500 pesos únicamente. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así que no lo pienses más y aparta tu lugar. En la descripción de este video y en un comentario fijado del mismo, encontrarás los contactos para que te registres y solicites más información. Se despide de ustedes, su buen amigo soy Irgunz y el gran Chuy Bautista. Y nos escuchamos en el taller. Hasta la próxima. Adiós.